... ...desde el Auditorio Nacional, Gran Gala Lírica... ...la zarzuela de España y América... ...una gran velada con las grandes figuras de nuestro canto... ...el sábado, a las diez y media de la noche... ...Butaca de Gala... ...en la dos. Zarzuela de España y América, Gala Iberoamericana Quinto Centenario... ...12 de octubre, 23 horas en TV2, patrocinado por Odosa. El Auditorio Nacional, Gran Gala Iberoamericana... ...el Auditorio Nacional, Gran Gala Iberoamericana... ...el Auditorio Nacional, Gran Gala Iberoamericana... ...el Auditorio Nacional, Gran Gala Iberoamericana... ...hola, buenas noches. La película que hoy les presentamos en el espejo, 2001... ...una odisea en el espacio, es un clásico en su género. Con estos datos iniciamos ya nuestro viaje rumbo al espacio... ...lo hacemos con música de Strauss, así habló Zaratustra... ...lo vemos ya, 2001, una odisea en el espacio, después del debate. El Auditorio Nacional, Gran Gala Iberoamericana Quinto Centenario... Sepa mantener la etiqueta social. Sepa organizar su trabajo. Sepa presentar sus ideas con éxito. Biblioteca de Usto de Desarrollo Personal, cada semana en su kiosco... ...con el primer título, Cómo hablar en público, gratis el segundo... ...Técnicas de lectura rápida, para su éxito personal y profesional. ... Untertitelung cerebral Google. La Câmara de Usto de Desarrolloasa. Noelyn Karina Mássina 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 ... ... Gracias por ver el video.